Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del lunes 15 de enero de 2024, grabando el programa justo después de que terminase un emocionantísimo partido de playoffs de la NFL entre los Detroit Lions y los Ángeles Rams, el partido por ahora desde luego más emocionantes de estos playoffs de la NFL, arrancamos las noticias del día hablando de premios y hoy es el turno para los ganadores de los Critic Choice Awards. En materia de cine, Oppenheimer volvió a arrasar como lo hizo recientemente en los Globos de Oro y posicionándose claramente como la gran favorita de cara a los Oscars y en materia televisiva prácticamente lo mismo que vimos en la ceremonia de Globos de Oro. En el apartado de drama volvió a ganar Succession, volvió a ganar Kiran Culkin como mejor actor protagonista, volvió a ganar Sarah Snoop como mejor actriz y donde tenemos ciertas novedades, pero no muchas, fue en las categorías de interpretación secundaria. Recordad que en los Globos de Oro hay una única categoría para actor y para actriz de reparto, donde se junta drama, comedia y serie limitada. En cambio, los Critic Choice Awards, igual que los Emmys, hay categorías separadas para cada uno de los grandes tipos de producción audiovisual. En actriz de reparto volvió a ganar Elizabeth de Vicky por su papel de Diana de Gales en la última temporada de The Crown y de alguna forma se perfila como gran favorita para mañana los Emmys y como actor de reparto, una vez más tenemos a Billy Crudu por su maravilloso papel en The Morning Show. En comedia, nuevamente The Bear como mejor serie, nuevamente Jeremy Allen White como mejor intérprete, nuevamente Ayo de Viri como mejor actriz, tres premios que se convirtieron en póker con el galardón que también ganó Ebon Boss Bacarac. En actriz de reparto en comedia, pues cuando tienes nominada a Meryl Streep le das un premio y es un decidido hacer los Critic Choice Awards. En miniserie, nuevamente volvió a ganar bronca, nuevamente volvió a ganar Steve Young, nuevamente volvió a ganar Ellie Wong, también el de actriz de reparto para María Velo y en el caso de mejor actor en miniserie o película para televisión, el galardonado fue Jonathan Bailey por su papel en Fellow Travelers. En mejor serie animada, Scott Pilgrim Takes Off, imponiéndose a Harley Quinn, a Bob's Barger, a Star Trek Lower Decks, a John Love y a mi favorita en esta categoría y siempre que la denominen, que es Bluey, mejor especial de comedia para el último de John Mulaney en Netflix. Hablando precisamente de John Mulaney, si no habéis visto su monólogo de presentación de los Governor's Awards de los Oscars, los premios honoríficos de los Oscars, por favor verlo, es sencillamente maravilloso, de los mejores monólogos que haya visto yo nunca en ninguna gala de entrega de premios y el último galardón, mejor talk show, si está John Oliver se le da el premio y efectivamente eso es lo que ocurrió, el ganador fue Last Week Tonight with John Oliver. Como os comentaba antes, hoy son los semi, la madrugada del lunes a martes en España, unos semis donde se entregarán 27 galardones, 26 de ellos competitivos y semi porra completa de las 26 categorías este pasado domingo en el artículo que estoy publicando todos los domingos en newsletter.fueradeseries.com. Para los suscriptores de Fuera de Series Plus tenéis toda la información de cómo apoyarnos directamente, conseguir todos nuestros programas sin publicidad y tener el contenido exclusivo, como por ejemplo mis recomendaciones del sábado y mis artículos del domingo en fueradeseries.com barra plus o barra plus porque ya uno no sabe cómo lo pronuncia. Por cierto que los semis han confirmado que en esta ceremonia la número 75, además del presentador que sabemos que es Anthony Anderson, además de toda la gente que os comente la semana pasada, que va a entregar a premios, van a tener reencuentros de varias series míticas como por ejemplo Martin con Martin Lores, Tiersa Campbell, Carl Anthony Payne o Tisina Arnold, Ali McBeal con Calista Flohar, Greg German, Peter McNichols o Gil Bellows. La parte de noticias del Saturday Nightlight o lo que es lo mismo, una excusa para volver a ver juntas a Amy Poehler y Tina Fey, que desde luego yo estoy totalmente a favor. La primera temporada de American Horror Story con Connie Britton y Dylan McDermott. Y los dos grandes encuentros, a mi modo de ver, que son el de Anatomía de Grey con Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Justin Chambers, James Spigen Jr. y Chandra Wilson y sobre todo, ahora que se cumplen 25 años de la emisión de su primer episodio, Los Soprano, en el que nos falta muchísima gente, pero estarán Lorraine Bracco y Michael Imperione. También parece que habrá homenajes a Cheers, a All in the Family y a la serie que de alguna forma sentó las bases de la televisión moderna hace ya tantos años como fue I Love Lucy. Y no, no hemos terminado con los premios porque tenemos todavía que hablar de los principales galardones en el mundo de la animación, los Annie Awards que ya tienen sus nominaciones. La producción que ha recibido mayor número de nominaciones ha sido Nimona, la película de Netflix, con un total de nueve por encima de las siete que han recibido tanto la última película animada de Spiderman como la última producción de Miyazaki. En el apartado de series donde hay tres categorías, preescolar, joven y adulto, tenemos en la primera de ellas Bad Wheels, Geek Happy, Playdate con Winnie the Pooh, Storybots, Answer Time y The Creature Cases. En animación para niños tenemos Karsis, Chica Luna y Dinosaurio Diabólico, Mi Papá el Cazador de Recompensas, La Isla de las Formas y mi favorita siempre que es Gilda. Y por último, en animación para adultos tenemos Tomato Kitchen, dos de las que siempre están, como son Big Mouth y Bob's Burger, y dos series que han revolucionado el mundo de la animación en los últimos tiempos, una que ya hemos podido ver aquí en España como es Samurai de ojos azules y otra que estoy esperando como agua de mayo que la traiga de una puñetera vez Max o quien corresponda, en Estados Unidos es allí donde se ha podido ver, que es Scavenger's Rain. Sobre las nominaciones de los Annie, por cierto, un último apunte y es que el Robot Dreams de Pablo Berger ha recibido ni más ni menos que cinco nominaciones. Ha sido nominada como Mejor Película Independiente, como Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Diseño de Personajes y Mejor Storyboard. Pasando ya al apartado de nuevos proyectos, Netflix ha anunciado el comienzo del rodaje de la segunda temporada de La Chica de Nieve. Volveremos a tener seis episodios de este thriller, volveremos a tener a Milena Smith en el papel de Miriam Rojo, a la que se va a unir en esta segunda temporada Mickey Esparvé, que interpretará a Jaime, un nuevo compañero de Miriam, en el diario Sur. Además, retomarán sus papeles Aisha Villagran, Marco Cáceres y, por supuestísimo, José Coronado. El reparto se completa con Hugo Welser, Luis Callejo, Luis Bermejo y Vicente Romero, en una segunda temporada que adapta la novela El Juego del Alma, de Javier Castillo, una adaptación que corre a cargo de Jesús Mesas y Javier Andrés Roch y que volverán a dirigir entre David Ulloa y Laura Albea. La sinosis de la segunda temporada empieza con una pregunta. ¿Quieres jugar? Esta pregunta escrita en un sobre que contiene una polaroid con una joven amordazada es el comienzo de un juego macabro, el Juego del Alma, en el que Miriam Rojo apostará su vida y hasta su propia cordura. Tras los acontecimientos ocurridos en la primera temporada de La Chica de Nieve, Miriam investigará esta vez un colegio elitista que parece estar en el centro de la desaparición y asesinato de dos jóvenes. Lo hará junto a Jaime, un periodista de investigación que llega al diario Sur, huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida. Misterios, secretos, mentiras y unos personajes tan llenos de heridas como la propia protagonista. Y seguimos hablando del gigante rojo en el apartado de fichajes y es que tenemos una grandísima incorporación para la cuarta temporada de The Witcher, ni más ni menos que Laurence Fishburne. Fishburne interpretará a Reggie, un personaje muy popular de los lectores de las novelas y de los jugadores del videojuego. En una cuarta temporada, que recordar, tendremos ese cambio de protagonista de Henry Cavill a Liam Hemsworth. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy tenemos dos de las últimas, eso sí, por ahora, solamente rumores. Según Leslie Gorbel, la CBS estaría trabajando en un spin-off de El joven Sheldon, una serie que le ha funcionado extraordinariamente bien a la plataforma, que ha funcionado muy bien aquí en España y que luego con su entrada en Netflix se ha hecho unos números absolutamente imparables en Estados Unidos y allí donde se haya estrenado, lo que Leslie Gorbel comenta es que al parecer el spin-off estaría preparándose para la próxima temporada, tendría una orden inicial de 13 episodios, que giraría alrededor de George Cooper, el hermano de Sheldon, en que interpreta Montana Jordan, y su prometida Mandy McAllister, a la que da vida Emily Osment, y volvería a ser una sitcom tradicional multicámara, es decir, el estilo de rodaje que tenía Big Bang y no el que hemos visto recientemente el joven Sheldon, que puso de moda hace ya unos cuantos años Mother Family. Y también Goldberg publicaba en el Hollywood Reporter que la posibilidad de que haya un reboot de The Office está cada día más cerca. Al parecer, Greg Daniels, el creador de la serie original, habría juntado ya a un equipo de guionistas, para desarrollar la idea de esta nueva serie, que él ya se ha cargado de decir varias veces que no quiere que sea una continuación, que no quiere que sea un reboot de la serie clásica con nuevos personajes, que lo que le interesaría es hacer una nueva serie en el mismo universo, porque a día de hoy todos son universos o franquicias, de The Office. En cuanto a fechas de estreno, hablamos de Apple TV+, que ha confirmado cuándo podremos ver varias de sus series familiares e infantiles. El nuevo especial de Snoopy, el nuevo especial de Peanuts, llamado Snoopy, presenta Bienvenido a Casa Franklin, que desvela el origen de uno de los personajes más queridos de entre los creados por Charles Schultz y cómo finalmente se hace amigo de Carlitos y la pandilla, llegará el próximo 16 de febrero. La serie preescolar Amigos Sago Mini se estrenará el viernes 26 de enero y tendremos que esperar un poquito más para la segunda temporada de los Fraggle, la división continúa, que llegará a la plataforma de la manzana el próximo viernes 29 de marzo. En el apartado de vídeos y tráilers, que como siempre os digo, la forma más sencilla de que veáis todos los que aquí os comento es que os suscribáis a nuestra newsletter, newsletter.fuoradeseries.com, de forma absolutamente gratuita y así la tendréis a golpe de un clic o a golpe de un dedo en vuestro dispositivo móvil. Paramount Plus ha mostrado ya el tráiler definitivo de la segunda temporada de Halo, que aquí en España podremos ver a través de Sky Show Time, una segunda temporada que se estrena el próximo 8 de febrero en Estados Unidos. Por su parte, Netflix, para aquellos que noten suficiente con la Fórmula 1, va a estrenar una nueva serie documental en el mundo del motor, en este caso centrada en el mundo del NASCAR, que en su versión original se va a llamar NASCAR Full Speed y llegará a la plataforma el próximo 30 de enero. Y por último, hemos hablado al principio de los Playoffs de la NFL, falta muy muy poquito para la Super Bowl y Apple ya está calentando el show del medio tiempo porque desde el año pasado lo patrocina Apple Music, la plataforma de streaming de música de la manzana, y para ello ha producido el vídeo de Asher, que es el que va a hacer esa intervención, ese mini concierto en el medio tiempo de la Super Bowl, llamado 30 Years in the Making, en el que no solamente vemos a Asher desde pequeño, con muchas fotos de su infancia y juventud, sino que también aparece J Balvin, el cantante de BTS, Junkoq, y LeBron James, que es el perejil de todas las salsas. Y vamos ya con los estenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy lunes 15 de enero nos llega la segunda temporada de The Lazarus Project a AMC. Sci-Fi estrena Arcadia. Tras una gran catástrofe surge una nueva sociedad llamada Arcadia, donde, como prevalece la escasez, se introduce una puntuación ciudadana. Seguimos la vida de una familia respetuosa con la ley que, gracias a su alta puntuación, puede llevar una buena vida. Todo cambia cuando el padre de la familia es deportado de Arcadia al mundo exterior. ¿Por qué? Porque ha cometido fraude con el algoritmo y la puntuación de dos de sus hijas. Su mujer y sus cuatro hijas reciben puntos de penalización que rebajarán seriamente su puntuación. Una premisa como mínimo curiosa. Netflix, por su parte, estrena internacionalmente Maboroshi, una nueva película de anime escrita y dirigida por Mari Okada. La historia se centra en Masamune, una estudiante de tercer curso de secundaria que vive en una ciudad donde el tiempo se ha detenido debido a una repentina explosión en una fábrica de acero que ha sellado todas las salidas de la ciudad. Y, por último, el gran estreno del día sin ningún género de dudas es la cuarta temporada de True Detective, True Detective, Noche Polar, que ya podréis ver cuando escuchéis este programa en HBO Max y en Movistar Plus. Una cuarta temporada creada por la mexicana Isa López, que dirige los seis episodios de los que consta la serie y escribe o coescribe la práctica totalidad de los mismos, protagonizada por Jodie Foster, que está, como os podéis imaginar, absolutamente magnífica. Y no lo está menos, Kali Reis, para mí un grandísimo descubrimiento qué presencia tiene en cámara esta mujer. Yo ya he podido ver los seis episodios, me han gustado muchísimo. Si os gustó la primera temporada, creo que os va a gustar muchísimo esta cuarta temporada. Cambiamos el calor y la obviedad por el frío, cambiamos los dos protagonistas masculinos por dos protagonistas femeninas. El tono, la ambientación, las cosas que les ocurren a los protagonistas, los crímenes a resolver, recuerdan muchísimo a lo que vimos en la primera temporada de Nick Pizzolatto con Woody Harrison. Y con Matthew McConaughey, hay incluso alguna referencia absolutamente nada velada a alguna de las frases más conocidas de esa primera temporada. Si queréis oírme hablar junto a Juan Francisco Bellón un poquito más de la serie, tenéis ya disponible en Review de Fuera de Series un Razones para Ver, en el que comentamos extensamente qué nos ha parecido y también nos podéis ver en YouTube, youtube.com barra Fuera de Series, si nos queréis ver las caras y ver el tráiler de la serie. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y en esta ocasión tengo que agradecerle a Jorge, a George Foley en Twitter y también en nuestro grupo de Telegram que me la enviase. Un abrazo desde aquí Jorge y la próxima vez que nos veamos tiene que ser más tiempo que el poquito que tuvimos este viernes pasado. Y es que ya tenemos las fechas de la segunda y también tercera edición del South International Series Festival, el nuevo festival de series que debutó el año pasado en Cádiz. La segunda edición se celebrará del 25 al 31 de octubre en la capital andaluza en el Palacio de Congresos y el Gran Teatro Falla y de cara a la tercera edición en el 2025, ojo que moverán las fechas, serán a primavera y se celebrará entre el 25 de abril y el 1 de mayo. Lo que yo pude ver de la primera edición y me confirmó Jorge cuando pude hablar con él este pasado viernes es que fue absolutamente impresionante, las salas llenas para ver las proyecciones y las premier, la organización decía que tuvieron 20.000 espectadores, un 80% de ocupación en las salas, unos 3.700 acreditados, más de 60 actividades y un presupuesto que cada vez que lo leo me parece mentira de 2,9 millones de euros tuvo su primera edición. Yo ya tengo apuntadas las fechas, ya he reservado mi hotel cerquita del Palacio de Congresos como del Gran Teatro Falla, que es cierto que en Cádiz todo está bastante, bastante cerca y es que hace demasiado tiempo que no voy por allí y a mí me ha dado la oportunidad de acercarme a Cádiz, de acercarme a la isla, de acercarme al puerto de Santa María y vamos, si además tengo una razón profesional para irlo, en fin, blanco y en botella. Y con esto me despido por hoy, pasaros por fuera de series.com y también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda. Mañana comentaremos los ganadores de la 75 edición de los premios semis. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera. Gracias. 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 Gracias.